El cine colombiano creo que más allá de estar ganando premios o ganando reconocimientos y festivales, se está empezando a hablar un poco de cine, somos como colombianos y a generar una reflexión muy interesante que creo que es lo que más importa en ese sentido. De alguna manera el cine al ser una herramienta cultural es un elemento como identificador y generador de memoria, es un elemento que recalca todo el tiempo de donde venimos y porque somos así y para donde vamos de alguna manera. ¡Suscríbete al canal!